Mami, que buena es la carne mexicana. ¿Esta ahí lo más, no? Sí. ¿Aquí no va? Uh-huh. ¿Qué es lo más? No, es un barcillo que queda como hacia la cuesta de... No, no. Más para abajo. Sí, ya. Arrodillate, mamá, los bichos de... No jodas. Oiga, oiga, aguante. Dímelo, bebé, aguante, le tiene miedo. Aquí visitando a la chusma. Mira, mamá, como... El de las guilas, veanlo. El famoso Santiago Castillo. Ahí para que lo agregue. ¿Estás permitiendo? ¿Me están escribiendo toda esa vaga? Madre, qué bañazo. ¿Cómo que bañazo? Solo porque ustedes no lo dejan tener redes sociales, véanlo. Ay, madre, a la mierda. A mí no lo dejan tener redes sociales, entonces, sí. Sí, ya está. Madre. ¿Vuela a él? ¿Vuela a él? Kelvin, Kelvin, a ver. ¿Qué mamá, qué mamá culos? Madre. Madre, siempre me hacen lo mismo. Se me cagan en media transmisión ahí. Es que me le fue un cuece. Ya, ese chamaco. Es que se me espichando así, madre. Es puta mierdoso. ¿Qué tal eso? ¿Qué? Están celosos porque me salen más huiles a mí que ustedes. Así no era, así no era. Tome. ¿Quién? 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 Yo nada, ¿y usted? No, ya se me feriaron todos. Todo el mundo estaba tomando normal y me puse a transmitir y ya se me feriaron, ya todo el mundo se mosqueó. ¿Quién? 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 ¿Qué estás hablando, loca, rara? Que sale guapa ahí y me dijo puta, por eso todo el mundo le escribió. ¡Ay! No lo puedo hacer, estoy lleno así, madre. ¿Quién? 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 El Che più, comentar orchestralmente y moijnacka. Mano, es que está trabajando este hijo de puta, mamá. Qué va más tardarte hablando. Usted se cree,ucks? Venga veas, estoy... Todas las chusmas reportándose, madre. Que dice el hijo de puta. Ya, ya va a cambiar. Ey, disculpe, toda la chusmas reportó. La loquera ahí se le hijo de puta. Venga, venga, ya, ya cambia la cámara, para que no salga su... Hermoso rostro. Pues el Che es quien el, la loquera. ¿Cómo ves ahí? Ey, Guillerte, póngale no, no se puede. Me divierté. Me divierté. Me divierté. Me divierté. Como si fuera Facebook, idiota. Qué imbécil, madre. Mamá culo. Pero venga. Lapa. Pero venga, para arrancar ese culo. Es un solo pichazo. Lapa. Ese culo. Qué bien, amigo. Y van a decir, ese madre se está alcoholizando a pura hacha. Solo salgo tomando, Juntsu. Déjame en algo y dicen, hombre, si usted está trabajando, güey. Todo va a salir guándole durísimo. Métase en la vara. Ojo, que nos van a atropellar, hijueputas. Vamos, velelo. Oiga, que enrole, dice. Cris19, enrole. Ajá. Dígales. ¿Pero ahí qué? Seguro. Seguro, ahí va. No ven esto. Santiago, venga acá. Oiga, lo están llamando. Quiero un saludo ahí para la tienda ahí. ¿Quién me llama? Una perra. Dice que qué. A verla. ¿Cuál es? Dice que se quita las gafas. Que no le dé la cariña. Me dice, la quita. Qué idiota. Lo estaba agarrando el pato, madre. Qué pavo, madre. ¿En serio? ¿Usted creyó que una perra lo estaba buscando, madre? ¿En serio? ¿Usted creyó que una perra lo estaba buscando, madre? Me sintió, ¿sabes? ¿Ah, no? Hey. Disculpe. Dale a Rastamanuel, jalo. ¿Qué? Rastamanuel. ¿Es en brilla? No. No. La novia de viejillo. Se fue. Lo que pasa es que... Se fue la novia de viejillo. Rastamanuel. Rastamanuel. Llámela, llámela, llámela. No, 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 no. Ya sé por qué se va a ir. Mojo, güeyzo. Conoce ahí, güeyza. Que le fue a viejillo. Qué loco. Va por viejo. Va por viejo, playo. No, no, no. Te gusta el palaje. No, va por, va por guarte. Guarte de melo. Guarte de melo. Guarte de melo. Sí, pero que es la vara. Todo el mundo se mosqueó y jaló, mamá. Sí, todo el mundo se mosqueó. Psss, cómo quedaron. No, güey. Sí. No, güey. No, hombre, no es eso. Por eso no compraba el de la Bergui. Sí, ¿verdad? Hum? Esos... Májale mañana a la isla, legalmente veríamos, o a los sueños, no sé. ¿Dónde quedó la bambú? Por eso yo no pago percantas. Má, este chamaco se apesta por allá, má. Puta, má, nés. Seguro igual que está en brete y seguro que rico está en la barra. Seguro que la tirada va a comer. Y me grabó y la barra, basureándome. En la basureada grababa una pura basureada. Ay, madre. Me grababa una pura, pura, madre. Me voyó, me dio una cabela. A las 20 horas después se dio cuenta. Uno fuma y ya le llega. ¡Fújate! Qué ganas de arrancarse a melón con una buena papa. Yo soy de Cartago, papá. Yo soy de Cartago con las papas, papi. No está ahí. Yo soy de mi amor, barquero. ¿Cómo es? Mi hijo. Solo para jugar de vida. Solo para jugar de vida, dice usted. Ah, se enganó. Yo iba a soltar un buen estilo ya. Tampico ahora, má. ¿Qué? Vamos a comer más sangano. ¿Le gustó? Madre, sí, enrole. Yo le hago puesto legal porque verás que ese puro, no sé, como que muchas mentes corrense, má. ¿Qué trazo? ¿Regálenme? No, no, que se la uso, má. ¿Qué es ese nivel? Toma, mi amor, se la mereció. No jodas. ¿Dónde está el de las guilas número dos? No, 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 no. De usted no ahí habla nada, no es que nadie dice nada. ¿Qué dicen de este man? No, que está feo. Las guilas comenten ahí. Humildemente. Véanlo así ya. Bien breteor, dice. Dice que se deja pegar y que lave y que aplanche. Que la tiene chiquitilla, pero... No, yo no dije nombres. Yo estoy hablando de todos. Ah, todos, todos, todo el mundo, todo el mundo. que la tiene chiquitilla pero que él sigue que él es buen hombre oiga y si opinan de Kevin que hace rato está rodando cámara que quiere salir ahí en el envío que está pidiendo nepe y voy para allá legal legal muy muy duke duke sauce qué buena está esa bambú legal cuántas se ha tomado ya Kevincillo y este qué dicen de este qué viaje y ya comentó ya comentó duke sauce el famoso no como que oiga solo se ha tomado una bambú y no es cómo está no sé no me ha dicho lo que yo he tomado ah de qué ajá en donde yo y que están tomando y lo único que venden mucho crea que por te tatuajes y barbares guapo madre pero que es la vara que le están haciendo bullying a Kevin en medio en vivo madre todo mundo vea este madre comentó cuando crees que por tener tatuajes y barbares guapo sí no me tiré, no me tiré, no me tiré, no me tiré mami ajá ay, yo no lo puedo saber no me está tirándome, no me está tirando venga, vea venga, vea El estilo de tibia está solo con los estilos, madre. Parece a Nicky Jam, letra. No, porque así mismo Nicky está solo. No, me están haciendo la tarde, lejano. Me lo bajé yo, así, lejano. De coger esas nervias, se va a tomar todo. ¿Quién la tiene nerviosa grabándolo? Echalo a pelear. Madre, no, que viaje, lejano, creemos a Walter, madre. Qué bueno, madre, estos hijoputas. Madre, Kevin, póngame la billetera ahí, por favor. Gracias. ¿Qué la vara? ¿Está asustado? No, me está agravando a mí, madre. Sí, 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 ya, sí, que vara, ya está cagado. Sí, vara, ya está cagado. Ese madre, gorra, lo que quiere es que le llevan maduro. Oh, madre, pero, no, no, ya, ya, madre, dejen la vara, que sienten legalmente, ya, madre. Que era fiesta, no carnaval. ¿Te pudiste? Sí, madre, pero, para mí, que ese madre, que comentó, es el que le quiere llover, mao. Juanjo, oiga, para que lo agregue, agregue. Juanjo, uveje. Madre, gorra lo que quieres que... Ve a viejo, ve a viejo. Sí, más es Juanjo. Más bien a Farruko. Dímelo, Farruko. Oiga. ¿Qué tiene usted para decirle a Juanjo? Dígame. Cáguesele, cáguesele. No puedo, no puedo. Anda con la camisa al plete. No, 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 ya, ya. Cáguesele, madre, no sean tan tontos, madre. No, 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 otra vez que me dices, están playas. Ey, como usted era un cabreteado, viejo. ¿Qué? Tómela, de la estallón al aire. Ya, 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 pero... No va para tanto, madre, ya. Prenda, Walter, para ver si nos calmamos, porque... Qué puta pedido, madre. Qué asco estos, madre. Ojalá, no le creo, porque me pide a mí, pero... Sí, 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 a usted ya no legal, porque lo tratan mal, lo basurean y todo. ¿Y eso no me van a tratar mal en este, mamá? No, no, ya vaya, mamá, no me toquen, mamá. Qué vida es este, muy puta, madre mía. Esa lo otro, pues, una mosca. ¿Qué, Walter, cómo es? Ay, ay, ay. Ya, mamá, estamos aquí. Claro. ¿Qué pasa? El que hace ese estilo de música, man Oye, que dicen que usted es de La León 13 Que ahora es de playa y yo a lo que pone, man Va bloqueado por playo Gabriel, guión bajo, Castro, guión bajo, doble G Bloqueado por pato O sea, como es legal Aquí no es La León 13 Pero hay que respetar, man Ahora todos tienen que ser de urbanización ¿Sabes cómo es? Que bar es de mar, lo que comenta Madre, qué bar Un mar que pone una bar ahí Que La León 13 Que aquí es La León 13 Algo así Todo cabrón ¿Y qué hacen hoy? Cuénteme encima Nada, nada Comentando como que aquí se veía así Como que era La León Como basureando en la vara de él Pero Playo Díganes Cago Mayre Playo Muchas gracias